de nuevo muy buenas tardes comentarles también que de momento los micrófonos y las cámaras se encuentran deshabilitados por un tema de orden, de igual forma si alguna persona necesita activar el micrófono para alguna consulta al final de la sesión vamos a abrir el espacio correspondiente en alineación con el marco de gobierno y gestión de tecnologías de información de la Universidad de Costa Rica que establece la estructura y los procesos para gestionar y utilizar las TI de manera que entreguen valor el día de hoy tenemos la charla sobre seguridad en redes sociales además en conmemoración del día mundial de las redes sociales que se celebrará el próximo domingo 30 de junio y con el fin de promover buenas prácticas en el uso de estas herramientas para conversar sobre este tema nos acompaña hoy el ingeniero Luis Loría Chavarría es máster en computación e informática con capacitación en áreas como centros de datos telecomunicaciones análisis de datos datos abiertos gobierno abierto gestión de proyectos entre otros todos relacionados con tecnologías de información ha sido docente en la Universidad de Costa Rica de varios cursos de grado y posgrado y docente de la Universidad Estatal a Distancia ha participado como ponente en diversos congresos y eventos nacionales e internacionales varios con publicaciones fue coordinador del área de investigación y desarrollo del centro de informática por siete años generando con el equipo de trabajo múltiples proyectos de diversas áreas del quehacer universitario y actualmente forma parte de la unidad de riesgos y seguridad del centro de informática sin más le cedo la palabra a Luis adelante y muy buenas tardes buenas tardes a todos y todas nada más me diperificar si se está viendo la proyección correcto ya la estamos viendo muchas gracias vamos a hablar sobre un tema que nos han pedido en la unidad de riesgo y seguridad del centro informática tiene que ver con un poco el aseguramiento de las redes sociales entonces vamos a iniciar venimos desde la unidad de riesgo y seguridad con una serie de capacitaciones talleres y espacios como estos para socializar en toda la comunidad universitaria y la comunidad nacional también el tema de seguridad cibernética vamos a hablar puntualmente de seguridad en las redes sociales ok y si tienen preguntas como decía la compañera Melisa pueden escribir en el chat y vamos a irlas atendiendo ok cuál es la agenda vamos a abordar esto en cuatro aristas qué son las redes sociales tener claro el concepto que es una red social el impacto en la vida cotidiana así como los riesgos que conlleva utilizar las redes sociales y vamos a hablar de las mejores prácticas de seguridad de las redes sociales este y ver un par de ejemplitos por acá ok qué son las redes sociales una definición que me gustó mucho es esta que está acá y me permito leerla son plataformas digitales incluyen los aplicativos me refiero a aplicativos a las aplicaciones que están en nuestros dispositivos móviles o algunas que se pueden descargar a nuestros computadores que facilitan a las personas a nosotros usuarios a conectarse e interactuar entre sí creando entonces un intercambio de qué de contenido y ese contenido vamos a hablar de esto es independiente de su origen es decir puede ser algo que yo tomé de otro lado o es algo que yo creé ¿verdad? y ese intercambio de contenido puede ser texto imágenes video transmisiones en vivo por ejemplo un poco como esto y algunas otras formas de contenido multimedial como música e incluso opiniones o información muy especializada nosotros a veces pensamos que las redes sociales están solo circunscritas a el más veterano y viejito sobreviviente Facebook el antiguo Twitter que es X ¿verdad? y algunas otras nuevas pero no existen otros mecanismos que son considerados redes sociales dependiendo de cómo las utilicemos porque tienen esas facilidades entonces tenemos los veteranos tenemos Facebook tenemos Instagram que pertenecen a la misma empresa tenemos Twitter tenemos LinkedIn que es de Microsoft y tenemos dos que son los dos grandes competidores y los dos grandes aplicativos e incluso hay problemas políticos alrededor de uno de ellos que son TikTok y Snapchat ¿por qué digo los dos grandes? no es porque tengan más usuarios que las demás redes sino es porque representa las redes sociales con mayor crecimiento en los últimos años Facebook vino con mucho crecimiento desplazó un montón de redes sociales que existían no sé si alguno se acordará que incluso la misma gente de Google tuvo una red social que se llamaba G Plus y en algún momento en Brasil tuvieron una que se llamaba Orku y en China tienen una particular de ellos ¿verdad? entonces se dio una competencia bastante fuerte y Facebook fue el único sobreviviente con importancia igual en China tienen sus propias redes y otras cositas pero el resto del mundo al igual que en Rusia el resto del mundo utiliza Facebook luego sale Instagram que es una red social que se terminó creando con un propósito y se usa para otro ¿verdad? y Twitter que también son los tres legendarios ahora el propósito de cada una de ellas es muy diferente por ejemplo en Twitter el X se da mucha discusión se da mucha noticia porque es una red social donde se comparte inicialmente nació para compartir texto compartir ideas en un formato muy corto con el tiempo le fueron dando habilitando prestaciones multimediales y poco a poco entonces fueron brindando esas mejoras hoy por hoy no está tan limitado a los 64 caracteres que tenían originalmente por ahí andaban sino que ya es mucho más extensivo por otro lado el que les hablaba Instagram es una red social que ha tenido mucho repunte en la gente joven pero y la gente no tan joven pero es como el mundo feliz ahí la gente no discute normalmente es para mostrar la parte bonita de la vida Facebook por otro lado ya es la red veterana y aquí hay un dato muy interesante se supone que en algún momento vamos a tener más personas o más perfiles de gente muerta que perfiles de gente viva y esto se salió hace algunos años y Facebook ha venido trabajando mucho en esto en tratar de recapturar a su población joven ¿verdad? ¿qué ha hecho esa población joven? ha migrado aplicativos como Snapchat que pegó un repunte en algún momento pero vino una aplicación de capital chino que se llama TikTok y le ha robado el mercado muchas de estas de hecho TikTok con su formato de video corto Reels lo que ha logrado es causar un impacto importante en la internet y ha impulsado a que Instagram y Facebook incluyan videos cortos incluso el mismo YouTube que es otro participante que ya vamos a hablar ahora no quiero dejar de lado a este amiguito que está acá este Inc que es mi querida es una plataforma de red social especializada para profesionales y que es producto de Microsoft esta red es una red de profesionales entonces lo que quiero llegar con esto es que vean un poco de dónde vienen el escenario actual pero también que hay nichos especiales para cada cosa las empresas tratan de posicionarse en todas y nosotros como seres humanos usamos muchas o dos o tres o cuatro para diferentes cuestiones por ejemplo yo tengo mi perfil en Inquering y lo utilizo vamos a verlo más más lo utilizo para obtener información que me pueda ayudar en mi ámbito profesional porque los profesionales comparten mucha información comparten manuales comparten blogs comparten volados técnicos por llamarlos de esa manera que le genera a uno realmente este impacto positivo cuáles son los otros candidatos acá los otros bateadores tenemos estos otros que son un poco diferentes a esta primera camada y que han ido adaptándose en el tiempo y han ido surgiendo youtube por ejemplo ya ha metido lo que incentivo tiktok que eran los videos cortos y ellos tienen sus videos cortos y hacen que la gente pueda reaccionar a ellos el tema del corazoncito el dedito arriba este el comentario eso ha hecho que estas plataformas que nacieron solo para consumo se conviertan en plataformas para intercambio de ideas aquí tenemos por ejemplo también una muy particular que es de consumo mucho consumo que se llama pinterest que es esta que está acá para el que no la conoce pinterest es una red donde se colocan como ideas y proyectos que la gente esté haciendo se comparte mucho en esa nota ahora hay una que me llama mucho la atención porque hay gente que puede ser que no la considera una red social porque no la usan de esa manera y es esta que está acá Waze Waze es un aplicativo que nos ayuda a entender cuál es la mejor ruta en un momento dado para ir de un punto a otro punto ¿verdad? pero resulta que tiene varias cosas varios elementos que nos permite interactuar con los demás y en esa interacción no solo mejoramos la la información sobre el estado de las rutas sino que a partir de esa información le ayudamos a otras personas que van a recorrer por esas zonas entonces hay un tema de recibir y enviar información que va generando conocimiento en la red especializada y va socializando los eventos que están pasando ¿cómo me doy cuenta yo de un choque? porque alguien lo reportó ¿cómo me doy cuenta en estos días de neblina? que hay neblina en Atillo en San Pedro ¿cómo? porque alguien lo reportó ahora las inundaciones acá saliendo por derecho alguien la reporta ese alguien es otra persona como usted o como yo que reportamos en Waze y vamos socializando nuestro conocimiento por eso les hablaba en la definición que hay redes especializadas ¿ok? luego tenemos las redes de mensajería básicamente hay los dos grandes competidores es el WhatsApp y el Telegram ¿verdad? este se copian cositas en TSI los más aficionados a Telegram siempre critican a WhatsApp por la falta de seguridad precisamente que la información no va cifrada de un lado al otro lado que guardan los mensajes en servidores y también se quejan de que Telegram tiene mucha innovación y que después de WhatsApp se las va copiando la cosa que muchas puedo decir yo que anda como en esa línea sin embargo los dos han invertido muchísimo en darle un tema de seguridad a la comunicación y que la interacción sea bastante interesante ahí quiero de una vez poner un asterisco así subrayado en rojo en Telegram hay que tener cuidado Telegram para mucha gente y se está discutiendo a nivel de las redes se está convirtiendo en una ventana para la la red oscura o la deep web porque se pueden crear grupos con diferentes características y esos grupos están dedicándose a diferentes tipos de negocios o diferentes tipos de intereses puedes encontrar grupos de fútbol grupos de películas grupos de lo que sea y cuando digo lo que sea es que incluye lo que puede estar en la red oculta ¿verdad? entonces hay mucha parte de ciberseguridad o investigación que estamos dando Telegram como para visualizar un poco esa punta del iceberg y empezar a conocer lo que está pasando y hacer sus investigaciones luego tenemos que la gente de Facebook que son los mismos dueños de Instagram la compañía que se llama Meta creó una compañía o un aplicativo que se llamaba Threads que es este que tiene un símbolo como un garabato salió en respuesta a la compra de Twitter por Elon Musk y que luego lo llamó X salió en respuesta para un poco meter la competencia pero también un momento de incertidumbre de lo que iba a pasar con X con Twitter si lo iban a cerrar si lo iban a cobrar qué iba a pasar de igual modo sale una plataforma que ya venía poco a poco creciendo que es una mastodonte es del área de la gente de software libre y del libre acceso tiene una filosofía diferente en su funcionalidad de servidores pero a nivel de usuario es bastante interesante porque hay servidores dedicados a un interés pero también servidores abiertos al igual que hay en Twitter que es un bueno X que es abierto y sin embargo esa guerra de las redes sociales generó un hijo que en Costa Rica no se usa prácticamente que se llama Truth Social esa red es hecha y patrocinada por Donald Trump cuando lo es expulsado de Twitter por sus comentarios entonces es una red que si alguno tiene curiosidad de entrar puede entrar ¿verdad? es gratis pero sí está muy de lado solo los intereses a la caja de resonancia si se dice en las redes sociales de los intereses de un en este caso un empresario y un político entonces bajo ese escenario es que estamos nosotros conectándonos a las principales existen otro montón de plataformas que si son redes sociales o no pero ahí es discutible como por ejemplo el caso de Twitch que es muy dedicada a temas de videojuegos y streaming está también Discord por ejemplo que también es otra otra plataforma en la cual hay grupos de trabajo grupos de aprendizaje grupos de mucha índole también hasta de gamers también y son redes que muchos de los jóvenes también están utilizando muy muy fuerte en ese sentido tenemos que hablar de esta pirámide esta pirámide originalmente era una pirámide realizada por Maslow o la pirámide de Maslow que con el tiempo en lugar de agrupar los elementos que un ser humano necesita tangiblemente para vivir como por ejemplo necesidades básicas necesidades de seguridad necesidades sociales autoestima autorrealización con el tiempo y el advenimiento de las telecomunicaciones el internet luego las redes sociales mucho personaje pensador mucho este profesional en psicología en tecnología mucho tecnócrata empezaron a notar que algunos aplicativos y este es uno de las pirámides que encontré más sencillas hay otras que están muy llenas de aplicativos se puede tomar cada aplicativo y colocarlo en un nivel de la pirámide entonces por ejemplo esta corresponde al momento en que estábamos en la pandemia entonces cuáles eran las necesidades básicas del ser humano a nivel de tecnología en ese momento ocupábamos la posibilidad de tener videoconferencias evidentemente ocupábamos la posibilidad de conectividad ocupábamos tener un dispositivo que nos ayudara a nuestra vida cotidiana ¿verdad? ocupábamos las redes wifi y era una necesidad de estar conectados a un servicio de streaming porque no podíamos ir al cine luego en la capa de necesidades de seguridad teníamos por ejemplo si teníamos que salir de algún lado si habían bloqueos o lo que sea o no había paso o había restricciones el Waze era uno de esos el correo electrónico fue y sigue siendo una herramienta masiva pero en la pandemia pues fue mucho más como fue el caso del correo electrónico y por supuesto que los servicios de Uber tanto el Uber normal como el Uber Eats ¿verdad? luego para socializar indudablemente en ese momento estaba Facebook Twitter ya voy a X ¿verdad? WhatsApp y todo lo que era YouTube por ahí estaba el tema de necesidades sociales de comunicación de socializar pero también de aprendizaje ¿cuánta gente no hizo un jardín en su casa viendo videos de YouTube o siguiendo consejos que encontró en Facebook por ejemplo? en la capa de autoestima encontramos dos que son los dos grandes competidores en todas las gráficas que ustedes buscan de pirámide de Maslow de redes sociales van a encontrar estos dos dándose golpes hasta el día de hoy que es Instagram y TikTok porque insisto son dos herramientas del mundo ideal usted no ve disculpe cuesta mucho ver un video una foto de alguien llorando en Instagram ¿verdad? o en TikTok puede ser un poquito más pero es el mundo ideal el mundo bonito el mundo de la gratificación la autoestima y luego se cataloga como el nivel final la autorrealización las aplicaciones como LinkedIn blogs páginas web que la misma gente genere instructivos entonces más o menos por ahí les pongo esta pirámide para que ustedes noten que la pirámide Maslow estaba enfocada alimentos trabajo salud techo pareja pero hoy en día se puede extrapolar al mundo digital y encontramos el impacto que esos aplicativos tienen en nuestra vida cotidiana se dice un estudio de la Global Web Index para el 2023 que los jóvenes entre 16 y 24 años este están utilizando muchísimo Instagram tienen una penetración del 72% de la población y que TikTok tenía para el 2023 una penetración del 67% y Snapchat del 59% por otro lado otra página que se dedica a hacer estadística se llama estadista dice que para este año Instagram va a tener 1300 millones de usuarios activos mensualmente entre los 18 y los 24 años ¿verdad? y TikTok va a tener 950 millones de usuarios entre 18 y 24 años activos entonces estamos hablando que aquí en autoestima tenemos el nicho de los jóvenes concentrados por eso es que ya usted ve que sus no sé sus hijos sus nietos sus sobrinos sus sobrinas tal vez tienen un Facebook y alguna vez escriben pero casi todos los vas a encontrar más en Instagram y los vas a encontrar más en TikTok ¿verdad? si tienen preguntas por ahora no sé Melisa o avanzamos listo gracias Luis perdón podemos aprovechar para atender una consulta que tenemos en el chat correcto dice hola he visto varias personas en redes sociales que hablan de que Facebook va a usar las imágenes que tenemos y que se puede pedir que nos excluyan pero que esa opción no está en Latinoamérica no sé si tienes conocimiento al respecto que se puedan cuidar intuyo que uno puede pedir que nos excluyan sí eso se llama el olvido ¿verdad? el derecho al olvido este tengo que revisar si ya para Latinoamérica estaba si es cierto que teníamos o sea que primero se habilitó para la gente en Norteamérica y luego en Europa pero es algo que se está peleando mucho en todo el mundo porque se está regulando desde hace algunos años hacia acá el cómo se usa la información y los datos que uno como usuario coloca en las redes sociales recuerden aquel tema de que cuando algo es gratis el producto somos nosotros y de hecho esta filmina que está acá tiene que ver con eso precisamente el impacto económico y de flujo de un simple corazoncito de una simple manito arriba que tiene desde nuestro celular desde nuestro computador en la economía mundial ¿verdad? y que esto impacte en otras cosas y vamos a pasar a los riesgos pero si existe un concepto de derecho al olvido que normalmente uno lo puede ejecutar a mí me parece que en algún momento yo me había puesto de curioso y travieso y me había salido de Facebook y había pedido el derecho al olvido y es un proceso en el cual ellos recopilan información y te garantizan entre comillas porque uno nunca tiene la total tranquilidad de que eso sea así de que tus datos son eliminados y que te dan para que los puedas descargar ¿verdad? pero eso es un acto de fe legal entre nosotros y la plataforma ¿verdad? pero ya vamos a discutir un poquitito más de eso doña Laura Montero dice aquí también estuvo Hi-Fi sí de hecho Hi-Fi fue la mamá de todas las redes sociales que hubo en ese momento ¿verdad? ahora aquí tenemos a un lado una chica que en esta publicación estuvo al día de ayer bueno no hoy en la mañana porque tuvimos problemas con el internet este en todo el país por lo menos en los usuarios Colby que en esa foto a la mañana hoy tiene dos millones novecientos y pico de likes y la foto de Lionel Messi con la copa del mundo es hasta la fecha la foto con más likes en mi historia hasta la fecha setenta y cinco millones de likes o setenta y cinco millones de corazoncitos porque es en Instagram ¿qué implica esto? implica que estas personas monetizan literalmente con su imagen y con la posibilidad que nosotros le demos like le demos dedito arriba por ejemplo esta chica aquí les pongo el dato pero el dato que quería como mantener por ahí porque no me lo aprendí vamos a ver me quedo pegado acá ya con el informático dicen por ahí aquí estamos a ver no está saliendo la información pero bueno básicamente esta persona ya tenemos problemas y de revescimiento esta persona esta muchacha Kylie Jenner de la familia las Kardashian por una publicación así cobra entre 1.2 millones de euros o 1.4 millones de dólares por una publicación de un jeans como esta por el alcance que tiene porque no solo está la gente que le da el corazoncito hay gente que sigue en redes sociales a muchos personajes a muchas personas y nunca reaccionan pero no significa que no consuman no significa que no se vean este involucrados en el en el torbellino de influencia ¿verdad? que manejan las redes sociales en nuestra vida entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque es un impacto positivo para la economía pero también a nivel psicológico no soy psicólogo este pero se ha leído y se ha visto que tiene impactos algunos positivos y otros negativos y hacia eso es lo que lo que vamos acá básicamente hablar de los riesgos y el impacto el impacto positivo aquí quiero que nos concentremos en una cosa de arriba hacia abajo entre menos edad se presentan estos elementos y entre más edad se presentan estos elementos entonces por ejemplo en los niños impacto positivo cosas buenas para para la gente joven y los niños que yo no recomiendo redes sociales ni dispositivos móviles para los niños pero hay gente que así lo hace este ayuda a la conexión social es decir comunicarse con los abuelos con las abuelas con los primos de otro país que se yo apoyo social cuando necesitan alguna ayuda entre sus compañeros de estudio acceso a recursos como por ejemplo videos que te expliquen cómo hacer una multiplicación en un sistema como el Tengapur o una suma o también acceso a información que están haciendo una tarea y entonces de repente a través de YouTube encuentran información o a través de mensajería se pasan los volados ¿verdad? pero también como por ejemplo en Facebook o en Instagram uno puede o en Twitter o en Pinterest en Instagram también uno puede entonces ir desarrollando sus propios intereses la persona de cierta edad que va formándose utiliza toda esta información para su identidad dicen algunos que saben del lado psicológico al respecto pero eso tiene vamos a ver ahora sus riesgos porque depende de lo que consumen entonces el tema de autoestima y autorrealización que veamos en la pirámide va a tener una incidencia no tan positiva ¿verdad? dependiendo de lo que sigamos los modelos que seguimos como seres humanos ya en la gente un poco más adulta y adulta mayor nos puede ayudar las redes sociales a nuestro desarrollo profesional y hasta comercialización acceso al mercado muchos tienen empleos o tienen empresas que toda su logística se hace a través de herramientas como estas toda su mercadotecnia se hace a través de herramientas como estas ya no usan vallas publicitarias sino que todo es publicidad digital y entonces ahí hay un tema bastante importante en el negocio y en el desarrollo humano algo que me llama mucho la atención y que en los últimos años ha despertado mucho en la participación cívica ahí recalcar un ejemplo vivido en la elección nuestra costarricense anterior que fue como las redes sociales se movieron en la elección entre Rodrigo Chávez y el expresidente José María Figueres y la elección anterior entre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado en nuestro caso costarricense la participación cívica de discusión en algunos casos muy sana muy constructiva porque estamos viendo la parte positiva se da a través de las redes sociales igual se ha dado y se seguirá dando en las democracias del mundo el caso que está más del otro lado y lo vamos a revisar dentro de un momento Cambridge Analytica en Estados Unidos es algo muy particular que es algo que se salió del canasto y marca un hito para que nosotros como sociedad abramos los ojos y miremos que todo tiene un impacto positivo y también tiene un impacto negativo un riesgo una incidencia para los adultos mayores yo lo viví con mi madre que en paz descanse le encantaba su tableta porque por ahí podía combatir un poco los ratos sola podía ver series podía interactuar con sus amigos podía interactuar con sus familiares que estábamos un poco lejos podía interactuar con sus nietos a través de una plataforma de red social y por supuesto indudablemente las oportunidades de aprendizaje que tenemos allí verdad ver cómo se hace lo que hablaba yo hace un rato un jardín cómo se hacen galletas cómo se cómo se puede pintar de la manera más adecuada una pared que ha recibido humedad verdad todo esto lo podemos encontrar en redes sociales si estamos enfocados en nichos de crecimiento y de sacarle provecho a la herramienta de manera positiva del otro lado tenemos las cosas que no son tan buenas y que nos restan no nos suman nos restan por ejemplo ciberacoso pones una foto un adolescente pones una foto un joven un adulto pones una foto y ya le dicen que qué feo qué fea que esa ropa te queda mal que te des muy gordo muy flaco muy blanco muy negro muy cholo muy porteño lo que sea que a la gente le incomode y empiezan a acosar por desgracia son muchos los casos de gente y jóvenes que tienen precisamente en esa pirámide de problemas de autoestima y son muy atacados y violentados en redes sociales y han terminado este quitándose lo más precioso que tenemos que nuestra vida verdad otro punto que es indudable que uno como padre se preocupa que es la exposición a contenido apropiado y aquí contenido apropiado podemos hablar de cosas agresivas sangrientas delictivas podemos hablar de por ejemplo de la pornografía verdad y esto pues evidentemente es de mucho cuidado para nuestra higiene mental verdad adicción a las redes sociales creo que somos la mayoría de las personas que posiblemente estemos conectados en este momento somos personas que veníamos de la era analógica y estamos en la era digital y esto nos ha hecho un boom nos facilita pero también en algunos momentos de nuestra vida nos puede haber causado adicción adicción a ver el numerito que tengo 5, 6 notificaciones y nos da estrés hay un fenómeno sobre este tema y no lo usamos como una herramienta sino pareciera que ellos nos usan a nosotros porque nos da adicción de lo que está pasando y a veces ni siquiera es algo que realmente nos genere valor como lo vimos a este otro lado problemas de privacidad evidentemente muchos casos se vio en pandemia con videoconferencias como estas de repente alguien estaba exponiendo y pasaba algo por detrás o alguien por detrás que no tenía que pasar o uno mismo se exponía a cosas en situaciones como estas de igual manera si uno no ha configurado bien y lo vamos a ver dentro de un momento no ha configurado bien su red de repente estás poniendo cosas que te generan problemas en tu vida real muchas personas también han perdido trabajos por querer desahogar su ira su furia su frustración en la red social y se olvida que ahí está su jefe su jefa compañeros de trabajo y botan toda su frustración en la red social y terminan despedidos por un comentario al respecto ¿verdad? la red social ideal maravillosa como lo es instagram genera este concepto de comparación social y esto genera estrés también está comprobado a mí me encantaría que en algún momento se hiciera para que lo apunte Meli incluso acá que estoy en AOBS sería interesante hablarlo se hiciera un taller o se hiciera una discusión un foro de discusión entre personas de psicología y personas de TI sociólogos antropólogos donde podamos hablar sobre estos fenómenos como la comparación social y como esto mete presión en nuestra economía incluso hasta nuestro físico nuestra manera de vivir nuestra manera de expresarnos porque vamos a seguir patrones que no necesariamente son los nuestros cuando es una persona adulta que se supone ya tenemos bases sólidas sobre nuestra identidad esto no nos va a perjudicar tanto el problema es cuando esto sucede en la adolescencia de los usuarios por eso es que hay mucho experto que sugiere que es un poco duro pero sugiere que ni la chica ni los chicos deberían tener dispositivos móviles y redes sociales antes de entrar a la universidad antes de de sus 18 años porque hay temas cognitivos y temas de desarrollo psicológico no solo físico sino psicológico que hacen que caigan en cuadros de depresión sean muy expuestos a hacer acoso a la exposición de contenido inapropiado a la adicción a problemas de privacidad en los cuales ellos mismos se exponen compartiendo fotos compartiendo situaciones íntimas ¿verdad? y también la comparación social y esto genera una presión familiar y personal bastante bastante complicada también tenemos el concepto y el riesgo de la desinformación y aquí hago un énfasis en desinformación en múltiples aspectos uno desinformación en temas cívicos vamos a empezar por ahí en eso las redes sociales les decía existe un concepto que se llama la caja de resonancia que es básicamente los algoritmos te ponen lo que a vos te gusta entonces si yo soy partidario del partido rojo o del partido verde o del partido azul entonces me va a salir información solo del partido azul a nivel político y todo lo que alaga el partido azul y si además me gusta todo lo que sea negativo del partido rojo entonces me va a salir todo lo negativo del partido rojo y nosotros vamos a creer que todo el mundo piensa igual y no es así es que el algoritmo está diseñado para que nos complazca y en ese proceso podemos caer en desinformación además que existen muchas publicaciones en redes sociales en cualquiera de estas donde con total alevosía se crean publicaciones con información falsa y se empiezan a difundir y esto genera en algunos momentos caos ¿verdad? esto a nivel cívico es un problema a nivel de salud es otro problema por ejemplo los famosos retos vamos a ver ahora también vamos a hablar de eso un momento los retos entre los adolescentes hay un reto que recuerdo que fue muy comentado en su momento que era el reto de la cucharada de canela que generó muchas personas internadas en Estados Unidos ¿verdad? retos que ponen en riesgo la vida porque lo hace algún influenciador o alguna persona que influencia al grupo pequeño de la ciudad del colegio de la secundaria y generan retos y generan esa presión social por supuesto que todo esto va a generar problemas de salud mental porque la gente pues va a romper todas sus estructuras y sus cadenas por estructuras psicológicas y cadenas que no necesariamente son las más adecuadas a nosotros como ser humano ¿verdad? y pueden desencadenar en otras situaciones por ejemplo no caigamos en el ciberacoso exposición problemas de adicción a las redes comparación social no hay temas de desinformación pero un chico confía y manda una foto de su torso desnudo a una supuesta chica y termina siendo alguien que lo quiere extorsionar entonces viene el tema de fraude en línea y los problemas de salud que eso le puede traer mentalmente al chico ese tipo de situaciones se da en redes sociales porque muchas veces creemos que es un es un juego es un videojuego y que tenemos vidas eternas y que nuestras acciones no tienen impacto pero sí tienen impacto y por supuesto la exclusión social o sea yo te doy like a vos pero vos nunca me das like a mí y eso va generando ansiedad hago eventos y no te invito veo las fotos donde vas con fulano me engano pero a mí no me llevas entonces todos esos impulsos que se muestran en redes sociales tienen repercusión en la vida real lo digital a lo real ¿verdad? eso ya de por sí es un serio problema y ahora a nivel empresarial esto es a grosso modo a nivel de persona cómo me impacta en mi vida pero esto también tiene impacto en nuestras organizaciones a través de redes sociales uno puede hacer ingeniería social y puede empezar a tratar de robar información porque usamos un eslabón que es una persona y empezamos a extraer información entonces el típico ataque usando redes sociales para una empresa viene siendo esto se envía un mensaje a los empleados o funcionarios de una empresa que uno previamente ha investigado un poquito un mensaje falso un mensaje de phishing para obtener información usando ingeniería social y a partir de esa información de los empleados y los funcionarios podemos entonces mandar otro correo u otras estrategias para instalar malware o software malicioso en los computadores en los celulares de la organización y a partir de ahí empezar a hacer lo que llaman nivel de seguridad movimiento horizontal o lateral que es ingreso porque Luis me dejó ingresar pero estoy buscando la cuenta de María que es la encargada de la base de datos o de Joaquín que es el gerente o de Felipe que es el otro gerente y llegamos a explotar cuando toman control de diferentes elementos de la estructura de comunicaciones de servidores de bases de datos de servicios y todo por una red social ¿cómo se hace esto? bueno muchas veces se mueve muchísimo entre el 1 y el 2 incluso hasta un 0 una investigación social preliminar no todo se hace por redes sociales pero muchos se utilizan redes sociales porque entonces empiezan a entablar comunicación empiezan a entablar cercanía porque las redes sociales nos da ese concepto de cercanía ¿cuántos de ustedes tienen personas en Facebook que usa la metáfora de amigo que en realidad no es amigo es un conocido pero eso le da a uno una sensación de cercanía y a partir de allí empieza uno a creerse esa caja de resonancia y a partir de allí pueden llegar a escalar a situaciones como estas este caso por ejemplo podemos hablar de vulnerabilidades en la empresa de Elon Musk por ejemplo X que tuvieron pérdidas millonarias podemos hablar de robo de fotografías muy comprometedoras de actrices hace algunos años el caso de Lawrence que le robaron fotos y otras más creo que ahí estuvo Scarlett Johansson también una serie importante una vulnerabilidad a la plataforma de Apple que fue explotada y sacado pusiste en riesgo tu privacidad en el caso de Elon Musk fue que rompieron unas contraseñas y hicieron unos ajustes y también crearon todo un caos económico porque tomaron la cuenta y empezaron a publicar noticias falsas desinformación ¿verdad? ahora aquí hay que tomar algunos volados diría mi abuelo ¿cuáles son? para que a nosotros no nos pase esto tenemos que realmente verificar que las personas con las que estamos interactuando en redes sociales primero son personas de verdad que el chico me dice que es un chico y ojo me pueden pasar fotos del chico y ahora en este momento con el big fake que son videos falsos generados por día se me podían pasar un video por día ¿ok? de una persona que no existe de hecho hay varios modelos entre comillas que son modelos hechas por inteligencia artificial con perfiles en Instagram que están ganando mucho dinero y le están metiendo competencia a esta Kardashian en este momento pero tenemos que identificar las fotos de perfil tenemos que identificar qué tal información de perfil pone tenemos que identificar cuál es la actividad que tiene con las demás personas qué tanto se habla qué tanto interactúa y qué tipo de interacción tiene podemos ver además aspectos como por ejemplo qué tipo de mensajes privados brinda o da si es vendiendo algo si es ofreciendo algo si es pidiéndote algo privado o sea ahí tenemos que despertar la malicia indudablemente hay que despertar la malicia para que no le pase lo que sucedió con Elon Musk que en el 2022 pasó esto y las acciones del Bitcoin se vinieron abajo fue todo un caos económico para estas personas Meli tenemos algunas otras preguntas por ahí estamos bien de momento no podemos continuar ok esta parte de los riesgos no lo voy a poner el video porque la verdad a mí me movió mucho el piso y no quiero susceptibilidades con nadie pero a veces nosotros como padres no tomamos las previsiones que no fue el caso de esta señora en España pero nosotros como padres a veces impulsamos a que nuestros niños que no tienen dispositivos móviles que no tienen sus propios perfiles en redes sociales tengan lo que se llama una sombra digital o una huella digital ¿y qué es esto? esto es nada más y nada menos que presencia digital ya en las redes sociales lo digo con el mayor respeto de verdad a todos y todas uno como papá se pone muy orgulloso de sus hijos de sus hijas y de sus logros y de sus juegos y de sus de sus risas de verdad de sus cositas y queremos compartirlos con el mundo y esa parte yo como ser humano la entierro como profesional en TI me preocupa yo personalmente he ido tratando de limitar esa superficie de ataque así se llama sobre mis hijos mis hijas y mi familia en general porque este es muy doloroso este caso lo pueden buscar para que tenga curiosidad sana este caso es en España en los últimos años es reciente a partir del año 2020 por ahí esta señora empieza a sufrir porque su hijo fue recostrado fue robado un niño pequeño y fue muerto y entonces tomaron fotos de las que ella ponía mientras lo buscaban y se debatía todo el caso tomaron fotos la foto del niño y la usaron en otros contextos entonces imagínense perdés un hijo en las circunstancias en que las pierde y de paso este la usan de mala manera en redes sociales y también lo último que leí al respecto es que iban a sacar un documental sobre sobre lo que había pasado con el niño y lo trágico que había acontecido en España cosa que ella estaba opuesta porque la verdad es que fue muy doloroso verdad entonces ahí está el video en TikTok lo pueden buscar en internet el caso de Gabriel Cruz en España es muy doloroso y ahí básicamente lo que hay es esa explotación de un recurso que en este caso no es una sonrisa de un niño que está poniendo un video feliz sino es la súplica de una madre para encontrar su hijo y fue tomado y fue utilizado con otros fines esta es la parte fea y la parte fea encontramos el ciberacoso que ya lo mencionamos encontramos el sexting o sextortion que es la extorsión por mensajes pasados de tono entre un novio y un exnovia encontramos algo que para mí es terrible que es el grooming el grooming es cuando yo como adulto me hago pasar por un adolescente por un niño y empiezo a interactuar con ellos haciéndome pasar por otro otro par y a ganar su confianza para cosas que no son no son nada agradables los retos peligrosos el que recuerdo ahorita claramente es el de la de la cuchara con la cucharada grande con canela pero hay un montón más hay videos que uno como padre debe tener cuidado como padre niño o adolescente en youtube que tienen un audio pero la imagen es otra totalmente entonces hay que tener mucho cuidado porque empiezan a ver este tema de de desinformación y uso inadecuado de los recursos la suplantación de identidad es un riesgo importantísimo en este momento la posibilidad de que yo te ha grabado a partir de esta charla y que entonces llamen con un con mi voz entre comillas a mi esposa diciéndole que es que ocupo que me haga un depósito a este número para poder pagar el teléfono porque se me venció y se me estalló la llanta y me hacen toda una novela y es para sacarle plata a mi esposa suplantación de identidad eso ya es posible qué consejo doy ahí de una vez entre las parejas entre los hijos las madres los padres usar palabras clave como usamos claves para entrar a las plataformas para minimizar esto hay que usar palabras claves entre nosotros y recordarlas y actualizarlas entre la familia de cuando en cuando como cuando le piden una palabra clave para ver si la persona que va a llegar por tu hijo es realmente el abuelo o la abuela por ejemplo eso es importante las noticias falsas que hablábamos de la tech news este el caso de Cambridge o Cambridge Analytics es el caso en la elección de la primera elección donde ganó Donald Trump ahí se supone que hubo intervención rusa se supone este fuertemente pero lo de Cambridge Analytics si está contemplado que lo que hicieron fue manipular todo el alcance el engagement de la red social para que la gente creyera que Donald Trump iba a ganar entonces entre más personas crean que va a ganar un candidato más personas votan por él porque eso se llama el fenómeno del caballo ganador cuando un candidato en una elección se ve como el firme el que va a ganar entonces todo mundo trata de votar por el que va a ganar cuando no está muy decidido cuando no es de hueso colorado ya sea azul rojo verde amarillo ¿verdad? cuando está indeciso eso ayuda a que los indecisos se vuelquen hacia el que parece que va a ser el ganador ¿por qué? porque humanamente todos estamos claros que no nos gusta perder ¿verdad? entonces ahí es importantísimo se estima que en Facebook que en Facebook solo en Facebook entre el 4 casi 5% y el 9% de las cuentas son falsas es decir en números para el 2023 estamos hablando que entre 83 y 150 millones de perfiles son falsos ¿ok? entonces un volado y una vez que lo vamos a ver dentro de un ratito para ir terminando es chicos y chicas si no conoces a la persona físicamente mejor no tenerlo como amigo ¿verdad? hay que ser purgas frecuentemente de esto ¿ok? este avanzamos para ir cerrando no quiero que nos salgan muy tarde las mejores prácticas quiero enseñarles un par de cositas antes de de irnos ya vamos a entrar acá por favor Meli nada más me decís si podemos ver acá esto pero para ver si la red me deja mostrarlo ok acá ¿puedes ver? nos acabamos de pasar el Facebook exactamente ese es el Facebook perfecto vean una de las grandes recomendaciones es revise su seguridad en la red social revísela ya todas las herramientas han ido invirtiendo mucho recurso mucho tiempo en que esto avance entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? voy a mostrarles rápidamente uno de los caminos para llegar a ir rápido ok ¿qué tenemos acá? tenemos vamos a la cuenta configuración y privacidad y vamos a ir a centro de privacidad no lo hagan ahora lo pueden ver luego igual ahorita les vamos a dar unos vínculos para algo que es tan importante como eso aquí en el centro de privacidad viene un montón de ayudas en español de cómo hacer las cosas por ejemplo puedo ver temas sobre seguridad o la política de privacidad que tengo o los temas de privacidad y aquí yo puedo ver qué puedo hacer para mejorar mi cuenta ¿cómo la configuro? puedo configurar mi cuenta en Facebook o en Instagram de mejor forma siguiendo las mismas recomendaciones que ellos dan ¿ok? ¿por qué? porque esto nos ayuda a nosotros a blindar nuestra red social de que no nos quiten información que no tienen por qué quitarla otro volado voy a irme por acá y les voy a pasar otra pestaña que tengo lista es en nuestras cuentas de correo electrónico que muchas veces usamos como cuentas para autenticarse en redes sociales entonces yo puedo ir aquí a mi cuenta y puedo ir a la cuenta mía y ahí entro aquí a datos y privacidad y empiezo yo a chequear cuál es el estatus mío de la privacidad cuándo fue la última actividad que tuve ¿verdad? y puedo ir a seguridad también aquí yo lo tengo en inglés porque yo uso el correo en inglés puedo ver que yo uso un Linux entonces estoy autenticado en Linux en estos días un día esto se usó Windows entonces tuve un Windows donde lo hice si tengo el doble factor de autenticación y desde cuándo ok y si tengo palabras claves cuándo fue que cambié la contraseña que son parte de las buenas prácticas además ya se había hablado en algún momento de higiene digital volvemos aquí entonces tenemos que asegurar nuestros datos personales una de las cosas importantes es eso que les mencioné pero la otra tiene que ver mucho con el sentido común es decir si yo tengo aquí mi pasaje aéreo y me voy a ir del país la recomendación es por más emocionados que estemos no nos tomemos una foto con el pasaje y con el pasaporte y todo el día que nos vamos hagámoslo después cuando vengamos hagamos un álbum bonito de fotos del viaje posterior ¿por qué? porque le estamos diciendo a las personas que están viéndonos y si no tenemos los datos privados como ya les mencioné ey esa casa está vacía ey la esposa de Luis está sola ey los chiquillos están sin el papá y en la escuela me voy a entender le estamos dando información que es personal al mundo entero otra de las mejores prácticas utilizar software de seguridad antivirus en el celular gestor de contraseñas por favor no me voy a cansar de decirlo cada vez que tengo un espacio como estos ¿verdad? actualizar el software que usamos en nuestras máquinas en nuestros celulares en nuestro reloj en nuestras cámaras en las impresoras en todos los gadgets dispositivos que tengamos mantenerlos al día y revisar las buenas prácticas de seguridad y aquí un detalle que es importantísimo es el de claves únicas ¿por qué claves únicas? ya les voy a decir por qué claves únicas claves únicas porque mucha gente lo que hace es poner la misma clave para todas las redes sociales y además no es una clave segura entonces ponen no sé como siempre decía un amigo en la escuela de computación galletita entonces ponían galletita en Facebook galletita en Instagram galletita en Twitter galletita en TikTok entonces cuando le rompían la contraseña se la sabían todas de una vez y me van a decir uy pero qué difícil aprendérmelas todas por eso un gestor de contraseñas es vital además de habilitar el doble factor de autenticación y aquí me voy a permitirme Lisa copiar en el chat los hipervínculos y así si sale bien por favor porque este los hipervínculos por lo menos de esos aplicativos de redes sociales que 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 más utilizamos está como poner el doble factor de autenticación en Facebook en Twitter en Instagram en LinkedIn y en WhatsApp pero cualquier otra tiene pueden buscar en Google simplemente no sé pensemos que usan no puse TikTok ok supongamos que usan TikTok y quieren ponerle doble factor de autenticación entonces ponen autenticación de dos pasos o doble factor de autenticación TikTok y te va a salir en la consulta cuál es el vínculo para seguir los mejores consejos de esas mismas redes sociales que tienen sus volados para hacerlo ahí se los dejé en el chat está uno por uno el doble factor de autenticación o múltiple factor de autenticación hay servicios que brinda Microsoft y servicios que brinda Google también para esto ok en qué consiste eso en que por ejemplo cuando yo voy a entrar a mi a mi dispositivo a la plataforma de Google por ejemplo a mí me manda aquí un código que yo tengo que presionar igual al que tengo allá ok los que tienen firma digital entienden ese concepto muy muy fácil te mando un código vos tienes que decir si soy yo entonces tienes usuario password y un y un doble otro factor ya sea ya sea el celular ya sea un correo electrónico ya sea un un ping que te que hace un poco más complicado que otra persona te logre robar y te logre tomar tu red social ¿verdad? reportar esto casi nadie lo hace nosotros no podemos pasar por la vida en general y cibernética tampoco viendo abusos viendo publicidad eh falsa o viendo cosas que están mal por ejemplo una publicidad de un niño o una niña en situaciones incómodas hay que reportar esos perfiles reportar los perfiles falsos no nos toma mucho tiempo reportarlos reportar todo eso cuidado con lo que se comparte lo que yo ya hablaba no es la primera persona que pierde el trabajo por poner es que odio a mi jefe y cinco días después le dicen bueno ya no lo ya no lo puede odiar más porque ya no más es tu jefe chao muchas gracias aquí está hasta la vista baby nos vemos otra cosa importante es estar consciente de las estafas y esos perfiles falsos es usual a mi me llegan muchas veces mensajes de hola este el último que me llegó fue de un perfil de de África diciéndome hola te ofrezco trabajo fácil este te ganas creo que eran diez mil o cien mil colones en pocas horas escribime yo sí claro como no o sea no verdad o sea con números de África con nombres falsos de viajes se ve o sea no sin foto aunque fuera foto también una foto robada verdad mantener tus redes sociales actualizadas se refiere a los aplicativos verdad los celulares y yo diría mantener la configuración como vimos ahora de la privacidad cada red social tiene un voladito para su privacidad entrar y revisarlo esto incluye whatsapp incluye telegram incluye signal incluye cualquiera de estos sistemas de mensajería que pueden tener un pin y pueden estar cifrados para que no sea robada la información hoy en día estas redes sociales de mensajería tienen muchas facilidades por ejemplo que usted manda un documento y es descargable solo una vez o no te pueden copiar la foto de perfil no le pueden hacer un screenshot tan fácilmente cosas como esas luego un poquito de higiene digital que es básico para las redes sociales porque como nos genera cierta adicción y cierta necesidad en algunos casos y pucha nos quedamos sin saldo el que usa saldo o la conexión de internet está tan mala bueno entonces me pego cualquier wifi no 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 usted no sabe quien está escuchando entonces sea malicioso usted no sabe quien está escuchando lo que está pasando por esa red verdad y sea consciente su huella digital y de la sombra familiar es decir insisto muy bonito las fotos de los chicos a mí me encantan los míos me encanta poder compartir pero entonces hagamos grupos cerrados entre los familiares entre las personas que realmente son cercanas a nosotros que nos apapachan esa palabra me encanta que nos apapachan y que físicamente no están pero a nivel virtual sí entonces hacemos un grupito nos ponemos de acuerdo y compartimos las fotos familiares en ese grupito ahí donde vamos a sentir ese calor de hogar aunque estemos a la distancia ese apapacho digital muy bonito pero no hacia todo el universo piénsenlo medítenlo y sobre esto hablar con nuestros hijos sobre seguridad en redes sociales a mí me encantaría trabajar en un TCU en un taller en algo lo he visto en la escuela de mis chicos hace falta un taller para educar a educadores educar a padres y principalmente a nuestros niños en el buen uso de la tecnología higiene digital redes sociales y con esto termino prácticamente necesitamos generar esos espacios si a alguien se le ocurre algo yo creo y pongo sobre la mesa que está interesantísimo un TCU o un taller para manejar esto ¿qué más tenía por acá? vamos a ver creo que ya era solo solo esto sí ah bueno tengo una imagen acá esta que son los vínculos que les pasé ¿verdad? esto que está acá es un ejemplo de doble factor de autenticación que de repente ponemos usuario password y nos manda digital ping ahora está Uber usted pide un Uber y te manda un número y que ese número tiene que ser el mismo que te da el chofer ¿verdad? eso es para cuidarnos entre nosotros entonces tengamos esas esas delicadezas esa malicia y gracias nos vemos en redes sociales está bueno el tema de la charla listo y como dice ahí en el chat se acabó preguntas gracias Luis vamos a contestar algunos que tenemos en el chat de igual forma si alguna persona quiere participar puede utilizar la acción de levantar la mano para habilitarle el micrófono la primera consulta es ok perfecto la primera consulta es ¿cuáles medidas me recomiendo a usted desde su conocimiento para protegerse de personas que bajo el anonimato cobardemente usan mi nombre y mi imagen en redes sociales para difundir información falsa perdón tienes el micrófono cerrado Luis ajá gracias no no excelente pregunta si están usando creando un perfil falso con tus fotos lo que hay que hacer es decirle a tus amigos y vos de denunciar ese perfil en la red social y entonces la red social se toma unas horas puede ser hasta uno o dos días a lo más y baja de baja elimina el perfil falso eso es importantísimo y lo que hay que hacer es eso denunciarlo ¿verdad? y eso pasa mucho ahorita en la época en la que estamos es muy usual que se den esas situaciones se dan acusaciones se dan y con la era la inteligencia artificial como les hablaba yo sobre el dick fakes todavía peor ¿verdad? ya hay casos de gente en España que ha sufrido hacia el adulto mayor que tiene un poquito de aversión a los temas tecnológicos y que no los maneja bien y de paso a nivel físico a veces hasta ni escucha bien le hacen llamadas con voces falsas hechas con inteligencia artificial basadas en su hijo o en la hija y les han sacado plata ¿verdad? y bastante plata entonces por desgracia estamos en un mundo donde tenemos un montón de cosas maravillosas pero también tenemos algunas cosas que hay que trabajar ¿verdad? y entonces denunciar estas cosas es importantísimo totalmente ¿verdad? gracias tenemos también una anécdota ajá la de doña Laura ya se me quedó pegado al internet que denunció o fue a a Melisa bueno entonces yo leo la anécdota si Melisa afuera mi esposo tiene registros de contraseñas de Google autenticación de dos pasos y otro montón de cosas le hackearon registros de contraseñas le robaron el perfil de Facebook perdió el Instagram híjole y casi pierde el correo ahora tiene las contraseñas apuntadas a un papelito ay Dios mío sí Meli te quedaste fuera vos ahí no estás escuchando sí si yo yo sí te escuchaba ok pero tranquila estamos en días tormentosos en la red de redes eso puede pasar a ver no hay nada infalible en seguridad no hay nada infalible decía un profesor hace muchos años en la escuela de computación que el mejor la mejor manera de tener un servidor o un computador asegurado para que nadie se le meta téngalo pagado ¿verdad? o sea no hay nada infalible lo que pasa es que debemos de poner como fortificamos nuestra casa en el barrio donde vivimos con cámaras con esto con otro ir colocando nuestro plan de ataque nuestro plan de mitigación personal y familiar luego podríamos hacer un ejercicio de ese tipo Humeli ¿cuáles serían el top 10 de acciones puntuales para fortificar la seguridad de las redes de nuestra casa por ejemplo para evitar y nuestros dispositivos para evitar que se dé eso que menciona doña vamos a ver ¿cómo se llama? doña Laura porque por ejemplo si él guardaba las contraseñas en el navegador de Google es factible con un ataque con los cookies robarle esas contraseñas entonces ahí estamos mal si usa un gestor de contraseñas pero ya le instalaron un software para capturar lo que él teclea ya le capturaron la contraseña del gestor entonces hay una serie de acciones que un hacker puede hacer y con eso no les quiero meter miedo es la realidad cuando uno es un objetivo un target de los delincuentes toman créanmelo toman su tiempo se lo toman muy en serio para lograrlo por eso la ingeniería social parte a partir de las redes sociales perdón por la redundancia inicia a partir de las redes sociales entonces hay que tener mucho cuidado con los vínculos que le damos clic a un mensaje que nos mandan por Instagram por lo que sea porque no sabemos que nos están inyectando sin darnos cuenta perfecto la siguiente consulta es si existen consecuencias para un usuario de redes sociales que difunde información difamatoria cuál es su opinión al respecto si si existe lo hacen lo sacan de la red y como es un tema de digamos extra fronteriza no hay mucho que hacer a menos que sea un tico con otro tico y entonces uno pueda presentar las evidencias de que fulano no sé que Melisa que yo le puse algo muy grosero a Melisa en redes sociales público entonces hay evidencia y se pueda llevar a un proceso ¿verdad? pero eso hay que analizarlo adecuadamente con el poder judicial evidentemente ¿verdad? si ya son anónimos como mencionaba este doña Laura u otra persona creo que mencionaba lo de los anónimos es complicado saber quién fue ¿verdad? porque si también apuntamos a donde no es nos podemos ganar un problema bastante serio con una contra demanda ¿verdad? eso es de mucho cuidado pero si puedes denunciar el comentario puedes denunciar la publicación y luego puedes denunciar el perfil y eso se hace en equipo ¿verdad? ¿verdad? esa era la última consulta que teníamos agradecerle a todas las personas ah bueno tenemos una una mano levantada vamos a permitirle el micrófono creo que fue error porque bajó la mano ok sí creo que entonces ya ok ahí está ahí está ahí está ajá Juan Carlos Juan Carlos ya tiene permiso para activar su micrófono creo que se quedó ahí con el micrófono mientras ya se enciende la mano levanta la mano pero no logra no logra me parece que ya tiene el micrófono activado ok aquí mientras él lo activa hay una pregunta un comentario de Mike ¿cómo funciona lo que uno sube a la nube? como dice doña Laura la nube es el computador de otro ese es el concepto informático por detrás que usamos son una serie de computadores que se alquilan para X tarea ahí hay un tema que cuesta hablarlo y cuesta que la gente venga a charlas en esas temáticas porque es un tema legal nosotros no leemos nunca los acuerdos de servicio de estos de estas empresas nunca leemos que por ejemplo Facebook dice que todo lo que sube va a ser de ellos y las fotos ellos verán que ¿verdad? en palabras comunes y silvestres ¿verdad? un poquito variedad tal vez alteradas por el por la por la traducción pero básicamente que eso es lo que sucede o sea estamos hablando que son reglas que nosotros en Costa Rica estamos en los plataformos pero se juzga en Estados Unidos o se juzga en China en el caso de TikTok o se juzga en otro lugar ¿verdad? y que no tenemos certeza por ejemplo cuando pedimos el olvido el derecho al olvido no tenemos certeza de que realmente no se dejen copiar ¿para qué? a ver con eso entrenan algoritmos entrenan inteligencias artificiales ahora entonces son datos que sirven y son datos que sirven también como para para sacar estadísticas y las estadísticas y la minería de datos y el data mining y todo lo que es ciencia de datos que es muy explotada actualmente ayuda a generar tendencias que le incide a la a las organizaciones a tomar decisiones sobre sobre productos por ejemplo ¿verdad? sobre consumo no sé si ya Juan puede puede interactuar bueno me escucho sí señor muy buenas tardes a todos los presentes es que traté de escribir en el chat pero no me estaba permitiendo entonces agregué una pregunta en la zona de preguntas y respuestas bueno me presento mi nombre es Juan Carlos León yo soy técnico de informática en redes he graduado en un colegio técnico de hace un tiempo atrás yo actualmente bueno soy estudiante de antropología social de aquí de la universidad y bueno desde hace más o menos un año atrás estoy desarrollando una iniciativa estudiantil de la vicerrectoría de acción social la idea de la iniciativa estudiantil corresponde en realizar una especie de talleres relacionados a cuestiones sobre informática y interactuas o sea interacción de las personas más digamos de estudiantes de escuelas y colegios y también estudiantes de primer ingreso de la universidad bueno la propuesta como tal está en desarrollo pero sí me gustaría saber en este caso bueno de parte de la ya sea del centro informática o de la escuela informática qué posibilidades hay para poder tener una guía o una especie de profesor o algún profesional que pueda brindarnos una una atendernos una mano en ese sentido ya es que actualmente bueno ahorita en uno de los laboratorios pero sí me gustaría damos un mayor una mayor guía en ese sentido ya que bueno tiempo atrás yo también sufrí lo que fueron unos ataques cibernéticos de hace tanto en redes sociales y en otros en otras áreas entonces más que todo como para para saber digamos qué qué nos pueden colaborar o qué podría digamos a dónde podría pedirles ayuda en ese de ese lado digamos al menos por el centro de informática por el lado de la escuela y demás eso sería les agradezco muchas gracias don Juan Meli me quedo otra vez congelada Meli bueno voy a voy a responder yo don Juan si me escucha por ahí este esto se tiene que canalizar a través de la dirección habrá que hacer una solicitud de apoyo desde la instancia académica en la cual estás trabajando este proyecto que suena súper interesante más esa mezcla que yo hablaba ahora de informática de antropología psicología trabajo social orientación o sea todo esto de la vena social más la parte técnica puede generar algo muy interesante a nivel de la universidad y que generar una cultura sana de ciberseguridad y de uso de la tecnología en general verdad no es sólo redes sociales como tal pero si lo canalizas formalmente desde el programa en el cual estás hacia el centro informática estoy seguro que el centro informática va a apoyar de alguna forma porque este el rol del centro es ese en uno de sus tantas camisas es esa y lo he visto en los últimos años que el centro se ha abierto en temas de ciberseguridad a trabajar muchísimo con la comunidad dar talleres específicos y no sólo comunidad universitaria comunidad nacional entonces no sé si Meli quiere aportar algo en esa línea pero yo lo visualizo así que se formalice la solicitud y se le entra al al concepto que estás mencionando no sé si Meli sigue por ahí o soy yo si quiero aprovechar y recordarles por favor actualice sus dispositivos revisen lo que les pasé por el chat el doble factor analicen antes de publicar una foto de publicar un comentario si realmente esto me genera valor a nivel personal le genera valor a alguien que lo lea si esto es prudente que lo sepan personas que no son de mi círculo cercano la foto de tus hijos de tus hijas es muy triste ver noticias de fotos que se roban de niños de niñas de jóvenes y andan circulando en redes oscuras este vinculados con productos de video y que se yo para adultos entonces piénsenlo por favor y sean muy autocríticos al respecto ok vamos a ver Mary dice un par de consultas démosle cuáles son Melissa están por ahí vamos a ver ahí me escuchas si ahora si te escucho ok gracias nada más para para aportar a la consulta de Juan Carlos mientras lo leo listo efectivamente no sé si se quedó pegado Luis o fui yo no no vos yo estoy en silencio aquí me muevo pero estoy leyendo lo de lo de lo de las preguntas ok si quieres puedes ir contestando esas dos porque creo que yo sí estoy con intermitencia con internet ok si quieres apagar el video eso te puede ayudar mucho la que pregunta Miguel es que maneja varios perfiles de Facebook e Instagram y entonces que le llegan por semana algunos mensajes básicamente que Miguel sospecha que obviamente son phishing o sea son correos maliciosos y qué recomendación da este reportarlos bloquearlos y eliminarlos o por lo menos la última parte eliminarlos no porque te puede generar como una prueba luego para un proceso por un tiempo pero si no los no les des click a los vínculos nunca si reportarlos y bloquear el usuario verdad eso es eso es importantísimo luego doña María Antonieta que no veres dan ahora la opción de crear y guardar ellos en mi password son seguros ninguno ninguno lo único es un gestor de contraseñas como t-packs o como los que algunos antivirus venden verdad e insisto si la contraseña para ese gestor de contraseñas es muy débil nos sirve de mucho también verdad ahora María Antonieta dice he visto varias personas en redes sociales que hablan de que Facebook va a usar las imágenes que tenemos y se puede pedir que se excluyan no sí o sea fue lo que respondí hace un rato eso es el olvido a sí mismo pero el olvido derecho al olvido y este eso solo es cuando te vas a salir de la red por ejemplo vos querés borrar el perfil de Facebook entonces eliminar lo que querés eliminar bajar las fotos que vos querés bajar para que estés segura de que bajaste lo que querés y este despedirse el derecho al olvido verdad básicamente por ahí va no sé si existe alguna otra pregunta más y Meli si querés intervenir para el cierre si no escuchas escucho perfecto ok creo que ya abarcamos todas las preguntas reiterarles el agradecimiento primero a Luis por prepararnos esta charla que esperamos que haya sido de mucho provecho para todos y todas y a ustedes por su atención y participación recordarles que una vez que terminemos la charla la vamos a colocar en el canal de YouTube del Centro de Informática para que la puedan consultar con más calma en caso de que quieran repasar los contenidos y esperarles en actividades futuras organizadas por el Centro de Informática muchísimas gracias y que tengan buena tarde gracias a todos y todas que descansen gracias a todos Gracias por ver el video